¡Suscríbete! 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 ¡Te cago en Diola! ¡Hombre, ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una mano arriba de toda la peña Yo, creo que no mejoras Cuentas mis segundos, yo a ti te robo hasta las horas Mira, cabrón, me reproduzco por esporras La segunda base de dupletempo Soy la metralladura ¿No lo ves, cabrón? ¿Qué tienes delante? ¿Qué sirve una ametralladora si tienes un tanque? Es verdad, cabrón, estás muy jodido, si te olvida el horario, da igual, estás despedido Es verdad, cabrón, soy iluminati, te joyo, me sale gratis, llaman tus papis ¿En serio el Robledo, esto bueno? ¿Y por qué no ha demostrado? Porque está aquí En serio, espero, algo soy el paparazzi, de estos fondos dejaré tu ano roto Exploto, lo noto, encontro el molotov, otro tonto que se va yendo, no Se me va, entra, la puta apariencia, te rompo hasta la conciencia Mira, todo lo que sube baja, como la polla en la paja, es inercia ¿Sabes que sí? Es curiosidad, puro seo en tu culo y tal Mira, cabrón, es patente, te tolas el micrófono, pero el pilo lo siente ¡Quieto! ¡Sansay, nos vamos con otra! ¿Kille, lo tienes? ¡Sansay, me lo sueltas! ¡Suéltalo! Sí, sí ¡Ajá! ¡Yí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ajá, ajá, ajá! Dice así Se llama Robledo, parece que viene Topedo El crío se cree que esto es bueno, pero da igual, le meto relleno Escucha, chaval, mira cómo sueno ¿En serio? ¿Quieres que te tome en serio? La gente que te considera bueno no tiene criterio ¿En serio? Joder, yo sigo las pautas A rapear igual que a apoyar y a mirar Estatua Así te quedas, chaval Vas a salir de Murcia Pero para irte al funeral ¡Oh! Es verdad, es el puto Robledo Mira, le tiro los dedos Me duras un pedo Te dueto tu huevo Yo sé que te puedo ¿Ves, cabrón? Lo hago todo contento Pase de doble tempo Conmigo eso ha sido un acierto Ja, te fumo como puto May, si no me meto contigo Es porque a mí, amigo, me gusta freestyle Es verdad, cabrón De donde eres ni lo sé Después de que te ganes te preguntarás por qué Diez segundos Ja, te vengo a rofer Mira, chaval El pilo te aguja la picha como la aguja la enhebral Yo sí que entiendo de rap Y aunque ahora mismo no me salga Soy un rapper de verdad ¡Tiempo! ¡Aplauso fuerte! ¡Riva, por favor! ¡Riva, arriba, todos! ¡Todos, todos! Robledo, ¿lo tienes? ¡Samsay, lo tienes! ¡Pues suéltalo! ¡Chau! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, ah, 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 ah! ¡Chau! ¡Chau! Tengo el estilo, capullo Porque sabes que en el vinilo Yo ya, ya te canto No pasa nada Sabes, cara Mimmo me salgo Dices, maricona De la ametralladora ¿Cómo le vas a hablar? De ametralladora Rambo Tengo el estilo perfecto, capullo Sabes que lo enseño No pasa nada, capullo Porque este rival contra mí Se me queda pequeño Porque me hablas de Mourinho Y del por qué Sin ganarme en la batalla Es el teatro de tus sueños La has pillado Ahora maniga Tengo el estilo perfecto, capullo Que tengo iniciativa No pasa nada Una mano para arriba Que estoy demostrando Soy el mejor de la liga No pasa nada, capullo Mira como en el estilo Me cojo y me salgo Pero creo que tu rap Me parece que es un encanto Porque me hablas Que eres paparazzi No es pa' tanto Te tiro el micro a la mierda Como Ronaldo Ay, no pasa nada De cepillo Tengo el estilo perfecto, capullo Lo conecto ahora pardillo Porque me hablas Que su estilo No me encanta Se va como en el micrófono Como Marta ¡Tiempo! ¿Qué tal, jurado? Buenas tardes ¿Todo bien, no? Pues me lo dais en 3, 2, 1 ¡Pasa Robledo a siguiente ronda!